Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Keisen Consultores y esto es Keisen Knowledge, contenido de alto valor agregado en idioma español para que tú sigas aprendiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú solamente tomas decisiones basadas en el promedio? Aquí ya entramos en uno de los lados oscuros del uso del promedio. Tú solo tomas decisiones basadas en el promedio pensando que dos muestras o dos días o dos lotes de producción son iguales porque tienen el mismo promedio, pero acaso reportas también el máximo y el mínimo y esto al menos es para saber el ancho más o menos, el ancho de un proceso que es una manera muy rápida de verlo, se llama rango. No estoy hablando de la disversión estatal ni cosas que son unas más complicadas ahorita, pero por favor reporta como recomendación siempre el centro, el máximo y el mínimo, esto es muy importante. Entonces, ¿cómo se ve un proceso que tuviera el mismo promedio pero que no necesariamente tiene el mismo ancho? Vamos a ver. Esta tablita, ¿no? Tiene diferentes labritos, ya dijimos que están intercalados, entonces vamos a hacer una primera muestra. Voy a empezar por aquí. Bien. Entonces, aquí está el centro, está calibrado, aquí está más o menos. Si estás de acuerdo, está calibrado. Calibrado por años. Aquí está el centro. No necesito calcular el promedio, se ve, ahí está el centro. Y si quisieras saber el ancho, este es el ancho, más o menos. El ancho de este es de este tamaño. Ahí está. ¿Está ven? Mismo promedio y una determinada dispersión. Esta tablita, la mitad de los clavitos está alineada. Muy bien. Eso quiere decir que hay variables que yo ya controlo, que ya mido, monitoreo, controlo y tomo decisiones en base a eso. A lo mejor tengo hasta gráficas de esas variables. Pero la mitad de los clavitos está alineada. Vamos a ver cómo se ve esta muestra. El centro, que salió un poquito chistoso, pero ahí está el centro. Y este sería el ancho. No sé si se alcanza a ver que es un poquito más angostito. Mismo promedio, diferente ancho. Ahora vamos a hacer una tercera. El embudo está igual. Es decir, a donde está calibrado, está igual. Este es el centro. Este es el centro. Y este es el ancho. Tres procesos o tres muestras. Bueno, mismo proceso, pero en tres momentos distintos. Tienen el mismo promedio. Sin embargo, la dispersión es distinta. Quiere decir que este es un proceso que no se controlaron ciertas variables. Variables que sí estaban controladas aquí. Y que seguramente mucho más controladas las variables en este último. Mismo proceso, pero diferente dispersión. Entonces, lo que más daño nos hace cuando estamos monitoreando un proceso o midiendo un determinado desempeño, no es únicamente el promedio. Tienes que conocer el ancho. Y esto es sumamente importante cuando vas a tomar decisiones. Ese es el lado oscuro del promedio. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Nos va a dar muchísimo gusto que nos puedas compartir con tus jefes, con tus superiores, con tus pares y también con todos tus subordinados para que juntos podamos seguir aprendiendo. Nos va a motivar muchísimo más que te suscribas a nuestro canal, que toques la campanita, que además siempre nos escribas algún comentario en estos videos. Nos ayuda muchísimo en poder seguir con esta labor. Chau.